El famoso cantante aseguró que dicha música es totalmente efímera. Julio Preciado, un importante cantante de regional mexicano, se lanzó contra los corridos tumbados, un famoso movimiento que ha cobrado tendencia con gran fuerza. Y es que en la actualidad Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma son los líderes de la música de moda actual. En ese contexto, el ex vocalista de la banda del recodo, desató una polémica en torno a dicho éxito en una reciente entrevista, donde habló del videoclip que está próximo a estrenar y aprovechó para explicar por qué considera que los corridos tumbados son efímeros. Si recuerdan cuando llegó el paso duranguense decían que la banda ya se había acabado, decían que el pasito duranguense iba a revolucionar y no pasó nada, comentó. Aunado a ello, añadió que se dio a la tarea de checar dos videoclips de un famoso cantante para dar su opinión al respecto. Vi dos videos de un famoso cantante, no quiero decir quién. Los vi para ver si me aportaba algo como cantante y la verdad dan pena ajena, no quiero decir nombres. Pero dan pena ajena porque no aportan nada al género, explicó. Por otra parte, señaló que en los videos que apreció se dio cuenta de que solo exhiben sus adicciones. Están susurrando canciones, agachados por el piso y la verdad, quemándose marihuana, tomando cerveza o vino o lo que sea y más lo que se cargan aparte, no sé a qué más le hagan. La verdad no me asusta. Cada quien tuvo sus etapas en esta vida, indicó. Para finalizar comentó que pese a que no le asustan esa clase de cosas, tiene muy presente que se debe de respetar al público. Tiene que haber un respeto muy grande para el público, no es válido hacer un espectáculo tuyo. Personal tomando vino y haciendo el ridículo a nivel personal, concluyó. ¡Gracias!